Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Erika y hoy os traigo un vídeo de fin de año. Vamos a ello. No sé lo que va a salir. A mí me gustaría que mi niña me pintara y enseñároslo y enseñar un poquito allí en que a mi suegra, pues, la mesa, lo que vamos a comer y así. Pero voy a empezar planchando más que nada porque tengo que planchar la camisa de mi marido para que se la ponga esta noche y ya aparte me quito la plancha. Empiezo el año nuevo sin plancha. Así que aquí estoy con mi tabla y voy a empezar a planchar. Nada, eso. Tengo poca cosa. Hoy tengo poca cosa, pero no voy a planchar solo la camisa y ya está. Ya lo plancho todo. Espero que haya ido a la peluquería. Me han puesto horquillita. Hoy me he peinado en vez de rizar para arriba, pues, liso. Bueno, me da la vuelta. Muchas gracias a todos por decirme que estaba guapa el día de Nochebuena. Cuando una se arregla un poquillo, pues, algo cambia. Yo normalmente no, ni me pinto, ni voy a la peluquería. Me voy a la peluquería cuando tengo que ir, pero vamos, que no soy yo. Así que cuando una cosa así, pues, me gusta. Me gusta que se note que he ido. Para ir de peluca ya tengo todo el año. ¿Verdad? Ahora, después, creo que vamos a ir a tomarnos algo. Para pasar la tarde vieja, ¿no lo dicen? Eso es nuevo ahora. No sé. Yo creo que ahora después iremos. Ya hemos comido, nada, hemos comido arroz a la cubana y unos cogollitos, así en conajitos. Porque tampoco queríamos, no, que hemos comido bien, pero que tampoco queríamos comer algo con mucho fundamento. Porque esta noche ya se sabe que te va a comer uno más. Así que... Esta camisa, que se la regaló su amigo Invisible. No sé si la... Ah, no, no la enseñé. Mira qué bonita. Digo, me lleva un pantalón así de este color. Este color, más o menos. ¿Viste? Pues, yo creo que va a estar bien guapo. Le he dado una huella, porque si no parece que está muy tiesa. Y ahora le voy a dar su planchaito. Y ya cuando vengamos, pues ducharnos. Y preparar las cosas y irnos. No tengo que estar planchando y ya lo dejo todo arreglado. Si vamos a ir, que no lo sé, seguro, seguro. Yo creo que sí. Pues, ya no lo dejamos todo averiguado. Yo quería verle comprar también un jersey de este, así de picos y azulito. Pero es que él es muy caluroso y no quiere. Se lo pone un chalequito que tiene azul. Y él nada más, eso se lo quita. Él es súper caluroso. Yo lo friolera que soy yo, lo tiene de caluroso. Él no tiene ni chaquetón. Porque no se lo pone. Así que fijaros lo caluroso que es. Así que... Así que... Luego ya... Luego ya me paso por aquí a ver si mi niña trae ganas de pintarme. Yo espero que sí. Y no puedo enseñar. Vamos, que voy a ir también. Súper normal. Ya me vais a ver. Voy a poner los mismos pantalones de la noche buena. Esos de plástico. Un plastipiel o plasticuero o plastil, como sea. Y de arriba me voy a poner una cosa brillante así, creo. No sé, este... Entre... Entre dos. Entre uno que es así brillantito. El negro. Negro con brillante así como plata. O uno negro que tiene así las mangas como de casa y... Y así una florecita. No sé. Ahora después cuando me duche y eso, pues... Ya me pruebo uno, me pruebo otro. Pero vamos. Tiene toda la pinta del negro con brillantina. Creo yo, ¿eh? En mi cabeza tengo ese. Pero bueno, tengo el plan B que es el otro. Luego enseño... Cómo me pinto. Y bueno, cómo me pintan. Y... Y cómo voy vestida. ¿Vale? Así que sigo planchando. Y luego nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buena entrada de año y nos vemos en el próximo video. Si te ha gustado el video de hoy, no te olvides suscribirte, darle a like, comentar y compartir. Adiós.